Tu destino es Guamal. La Administración Municipal invita a participar en la travesía ciclística que se realizará el próximo 16 de octubre. Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de septiembre. Tendremos categoría femenina única, categoría masculina hasta 40 años y una categoría para los mayores de 40 años. El derecho a la participación será el básico de $35,000, $80,000 incluye jersey, $140,000 incluye jersey y licra. Contarás con hidratación, refrigerio, número de participación, tula, medalla, póliza de seguro y premiación. Ven a la tierra de todos y comprueba que tu destino es Guamal.